Hola papá Hola papá Que estoy grabando Soy el mejor, soy el papá de Paco Tupe El mejor papá que hay Bueno mi papá El niño se tira el morucho que es muy loco Mamá Mamá ¿Y por qué? ¡Yoshi! 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 Bueno Estamos viviendo He comido plátanos Como... Estoy comiendo plátanos porque Vengo de hacer mucho deporte No, porque mi papá es un mono Si te lo detallemos Porque es que viva el mono Porque... Y quiero decir que no sabéis que era un mono Y que era...